Desde la Asociación de Escuelas Privadas de la Provincia de Buenos Aires, a Yerba, hemos presentado la semana pasada una nota a la Ministra Vila, la Directora General de Cultura y Educación, para justamente pedirle la flexibilización del protocolo que en la provincia se llama Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a las Aulas, porque consideramos que esta situación de que ante un caso sospechoso hasta que no se confirme si el alumno tiene o no COVID, tiene que pasar un tiempo muy importante, hasta 10 días puede llegar a pasar, donde se aíslan los grupos, realmente está trayendo mucho inconveniente a las escuelas. No solamente por un curso donde hay una maestra, sino porque esa maestra tal vez tiene dos turnos, y ni hablar cuando tenemos profesores, porque los profesores todos sabemos que no tienen un solo colegio y no tienen un solo curso, como las maestras de repente, tienen varios cursos, y entonces esto hace que haya una interrupción permanente de cientos y cientos de cursos y de salas y de grados en toda la provincia de Buenos Aires, que en el 99% de los casos después es negativo. Claro, porque uno interpreta, Martín, que estas interrupciones constantes como que afectan el aprendizaje, digamos, la evolución de las clases normales, como que hay un efecto, digamos, negativo en esto. Es tremendamente negativo, ¿no? Porque nosotros venimos, y con vos lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De mucho tiempo sin clases presenciales, un año y medio en realidad, después mucho, con consecuencias devastadoras para muchos jóvenes, para muchos niños, para muchas familias, y realmente haber logrado, después de los indicadores positivos, porque hay que decirlo, el tema de la vacunación está bastante avanzado, estamos en un clima que no es el invierno, ya están mejorando las condiciones, hay toda una situación de baja de casos que, bueno, ameritó a que se tome la decisión que nosotros venimos pidiendo hace tiempo de apertura, pero sin embargo, los protocolos, al no adaptarse a la realidad que hoy estamos viviendo, generan lo que vos muy bien decís, las interrupciones permanentes, donde a la familia también se le complica, porque, a ver, a vos te avisan de un día para otro que no tenés que mandar a tu hijo a la escuela cuando vos tenés una organización familiar, ¿y cómo haces? Cuando ya casi todas las actividades han retomado el trabajo, entonces vos tenés que depender de un familiar, tenés que faltar al trabajo, o sea, esto se tiene que contemplar, porque la realidad sanitaria, la realidad social de hoy, no es la misma que el año pasado. Martín, y se está hablando de las clases de los días sábados, contraturnos, a ver, en principio se habló para las escuelas públicas estatales, ¿qué pasa con las privadas? Bueno, en realidad... ¿A quién se les va a proponer hacer esto? ¿No? ¿Qué saben? Sí, sí, en los anuncios que hubo sobre este tema, la directora general de Educación de la provincia dijo que va a ser para escuelas con aporte estatal. De hecho, a principio de este año, cuando se hizo la TR, se hizo para escuelas privadas también con aporte estatal. Pero la realidad, y te voy a ser franco con este tema, no funcionó como se pensó. O sea, yo digo, las intenciones pueden haber sido muy buenas, nadie lo niega, pero la verdad que la implementación para la escuela privada no fue buena. ¿Por qué? Porque te pedían para cubrir los docentes muchos requisitos, que prácticamente fue muy complicado y muy difícil que las escuelas privadas cumplieran con esos requisitos de tomar docente, ¿no? Generalmente tenías que ir a buscarlo afuera, con lo cual implica no conocen al alumnado, no conocen el ideario de la escuela, prácticamente no te dejaban tomar con tus mismos docentes, porque te ponían tantos requisitos burocráticos que no aplicaban. Entonces, de las 4.000 escuelas privadas que hay en la provincia de Buenos Aires que reciben aporte estatal, yo creo que no fue ni un 2% las escuelas que entraron en este plan. Y yo en un momento se lo planteé a las autoridades cuando dijeron, ah, bueno, a la escuela privada se le da esta posibilidad y no la aprovechan. No es que no la aprovechan. Lo que las autoridades tienen que tener en cuenta es que si hay algo que es beneficioso y la mayoría de las escuelas no entra, quiere decir que algo falló. Es como cuando un profesor, cuando tomás una prueba, te desaprueban todos los alumnos. ¿Qué? Nadie entendió o es el profesor que realmente hubo una mala comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Habría que pensar eso. ¿Por qué las escuelas no entraron? Evidentemente no entraron porque hubo requisitos burocráticos que imposibilitaron esta situación. Y mirando un poco para atrás lo que fue este año y medio, ¿entendés que las escuelas privadas pudieron acompañar mejor a sus alumnos de una manera un poquito más personalizada? ¿Pudieron seguirlos un poco más? ¿Que las estatales o no? No te puedo hablar de las estatales porque nosotros trabajamos con las escuelas privadas, ¿no? Y la verdad que no sé cómo se maneja en el Estado. Lo que sí te puedo decir es que en las escuelas privadas hubo un trabajo que se vio muy diferente a lo que era la virtualidad. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta a 80.000 familias de esas escuelas privadas exclusivamente, ¿no? El 30% nos dijo que se comunicaban los alumnos a través de un celular. Otro 30% que compartían dispositivos varios hermanos, con lo cual a veces si iban al mismo turno no podían estar en el Zoom porque tenían una sola computadora. O sea, esto fue una realidad para la escuela privada y supongo que también para la escuela estatal, pero fue una realidad que lo vivieron miles de familias, ¿no? Y muchas familias que pagan una cuota de colegio y por lo tanto uno supone que económicamente hay como una situación diferente. Y sin embargo hemos tenido estas problemáticas, con lo cual se hizo muy difícil dar clases desde la virtualidad.